cuando grabamos un vídeo en la calle con alguna cámara sin dispositivos que permitan estabilizar es inevitable que nuestros clips se vean inestables para esto Premiere nos brinda una herramienta muy fácil y sencilla de usar como es la estabilización de deformación hola amigos mucho gusto soy Luis Noriega de la ciudad de Santa Marta Colombia en este vídeo aprenderás de una forma fácil y sencilla como estabilizar un vídeo en adobe premiere pro quédate en este vídeo para que sepas cómo hacerlo aquí en esta línea de tiempo ya tengo un vídeo montado a este es el que quiero aplicar el efecto de estabilización se vería un poco así se ve bastante desestabilizado con bastante movimiento y no se alcanza a apreciar de una manera suave y detallada los detalles del vídeo lo primero que vamos a hacer es salirnos a efectos vamos a escribir estabilizador de deformación lo vamos a arrastrar y lo vamos a colocar encima de nuestro clip y aquí empieza a analizarlo me voy a los controles de efectos aquí ya está estabilizando esperamos que estabilice esta parte la voy a acelerar para que el proceso sea más rápido una vez analizado y estabilizado el vídeo puedo reproducirlo se ve mucho más fluido pero yo quiero que se vea más fluido entonces me voy a ver que el resultado lo dejo en suavizar movimiento aquí lo pongo en 100% le doy en conservar escala aquí en de formas de formación de su espacio lo pongo en posición escala y rotación aquí la escala automática se la dejo normal como está y me voy a analizar otra vez una vez haya terminado de estabilizar reproduceremos el vídeo quedaría algo así como pueden ver el vídeo se hace mucho más estable mucho más fluido y no se ve los movimientos tan bruscos espero haber sido útil y dejarte información valiosa para darle un toque más profesional a tus vídeos con la estabilización de deformación recuerda suscribirte a este canal dejar un me gusta dejar un comentario y compartir este vídeo con tus amigos productores audiovisuales muchas gracias y recuerda quedarte en casa